Hola mis amigos, soy nuevamente Regino Cerritos, Tierra Blanca, un cantoncito ubicado en el municipio de Juclisco, en el departamento de Usulután, en El Salvador Centro Médica. Bueno hoy vamos a tocar este día, digamos parte de un tema que hoy en la actualidad nosotros nos está complicando bastante, y es el tema que a muchos les sorprender, este tema lo vamos a titular la política. ¿Por qué la política? Muchos van a decir bueno y bueno y qué carajo, qué coño le pasa, porque la política aquí en El Salvador, legalmente, así, llamémosle, está como dada para que se vea en tres meses, tres, cuatro meses. El periodo de campaña y el pre-campaña, pero en nuestro país se gastan tantos recursos usando la estrategia, y es mal llamada y mal practicado el arte de la política. El arte de la política es como concepto, política es el arte con el que hacemos un proceso, y este dicho proceso nos basamos en distintas técnicas o herramientas que tenemos a nuestro alrededor o que adquirimos para hacer las cosas. Un ejemplo, vamos a mover un árbol, entonces, vamos a mover un carro que está dañado, no tenemos una grúa, cuál es el proceso de política que vamos a usar, el arte de la política. Desde el momento que hacemos una acción o la hablamos y la pensamos acá en nuestro cerebro como idea, desde ese momento ya el proceso inicia y el concepto está, es política. Cuando tú enamoras a una chica, ok, y hay otro pretendiente que esté enamorando a esa chica, es ahí cuando se da el proceso de que tú comienzas a competir con las otras personas. Entonces, tú ofreces, bueno, yo soy un mejor partido, el otro dice, bueno, yo soy jugador de fútbol, mira, yo tengo carro, entonces, ese proceso, ese proceso, tanto el uno como el otro, implementan el arte de la política. Es el arte de llegar a un fin determinado usando las herramientas necesarias, ya sea que te proporcione el medio o tú las construyas o las adquieras durante el proceso natural de aprendizaje. Por eso, política nosotros lo vemos de una manera satanizada, el concepto, política es eso, ya conociendo el concepto no nos vamos a perder de cuál es la línea de un parámetro de dónde inicia la política y hasta dónde no es el político. Dado a todo esto, vamos a valorar, por ejemplo, aquí en El Salvador, qué es lo que se hace. Un mal llamado político, de hecho no es político, sino que es un electorero, y no se le llama ni política electorera, porque tampoco no, desde el momento que no se cumple ese principio de ética y moral que rige al concepto, deja de ser dicho concepto, en este caso deja de ser política, desde el momento que ya lo ocupan de una mala manera. Entonces, los electoreros del Salvador, ¿qué es lo que hacen? Llegan, llegan a una cierta comunidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, Tierra Blanca, en Tierra Blanca lo que hacen es ver las flaquezas de la comunidad, en este caso de toda la comunidad. Le aplican un Foda, que para los que no entienden, Foda es una palabra compuesta por un grupo de principios, y en este caso la F significa, por ejemplo, la F significa fortaleza. Tú vas a ver la fortaleza de una organización, comunidad, la O significa oportunidades, que esta persona puede tener hacia adentro, hacia afuera, todos los planos de una visión, medio, corto, largo plazo. Tú vas a ver las debilidades, la D significa debilidades, la A significa amenazas, tanto externas como internas. Un ejemplo, yo, ¿cuál es mi amenaza? Ahorita el clima está malo, entonces, esa es una amenaza que yo me puedo resfriar. ¿Cuál es mi debilidad? Mi debilidad es que mis defensas son muy bajas, entonces, ¿cuál es la oportunidad que yo tengo? Tomar un antiviripal para prevenir, para crear defensa. ¿Cuál es mi fortaleza? Al yo tomar esos medicamentos, mi defensa sube. Entonces, para ir entendiendo el concepto. Entonces, los políticos, en este caso aquí, en El Salvador, llegan a una comunidad, si no son tan perceptivos, listos, o astutos, o ingeniosos, o llamales así, mañosos, y no saben dar un diagnóstico de esa comunidad, no le pueden hacer ese estudio médico, ese estudio electorero que ellos les sirven para hacer propuestas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sientan a la comunidad, hablan con los líderes, y ponen a que los líderes, ellos mismos, revelen sus secretos, en este caso, sus debilidades. Por ejemplo, la comunidad tal, tiene años pidiendo un puente. La comunidad tal, hace años, no ha dado algo. Entonces, todo eso, ellos lo ven, y eso se vuelve como una promesa a futuro. Es así, como hoy en día, si ustedes escuchan, dejamos este tema a media, lo que es la política. Vamos a hacer un espacio. Mi bebé está llorando, y como les puedo explicar, soy una persona común y corriente, pero con una sed de aprender. Es por eso que, prueba de vida, primera parte, vemos el concepto del arte de la política. Gracias, los espero, la continuación de este tema.